Para esta canción vamos a utilizar dos acordes, el primero es un C-MAT7 y el segundo es un E-MAT7 Ya sea que lo hagan de esta manera o de esta otra El rasgueo que van a utilizar está muy fácil, suena de la siguiente manera Dos, tres Con la mano derecha vamos a tocar el bajeo del acorde Después damos un rasgueo hacia abajo y muteamos La forma en que van a mutear es la siguiente Al terminar el rasgueo hacia abajo van a levantar los dedos de la mano izquierda Repito nuevamente Volvemos a tocar el bajeo primario del acorde y otra vez tocamos un rasgueo hacia abajo muteado Lento suena así Dos, tres Básicamente eso es todo lo que debes saber para poder tocar esta canción Vamos con una pequeña demostración y suénase Son las dos de la mañana y todavía te escribo Mi mente te extraña Recuerdo contigo cuando me llamabas Todos los amigos y sabiendo que te amaba Jugabas conmigo No era tan difícil explicar las cosas Dicen que quería solo Cuando buscaba rosas No me importaba si yo no Ya tengo todo en contra Por ti la cuenta borro Y empezamos otra y dime ¿Qué te parece? Siempre acabamos las maletas Y para vivir Buscamos otro planeta De paso al fin Llegar a la discoteca Y armar así Una peli Una peli Una peli Una peli Una peli una peli Una peli